Aquí está para ti nuestro amigo, Pablito García de Irante Maestro, por favor, fuertes los aplausos para Pablito García. Hola, hola, ¿qué tal mi amigo? Pabelsito Nano, quiero saludar a la gente bonita que está presente en esta noche espectacular, hoy relanzamiento oficial de la Orquesta Armonía Digital, quiero agradecer a mi amigo, el de Grito John, para el Chato John y para Gerson y Pato también, quiero saludar también a la gente bonita que está conectada en el Facebook desde tempranas horas de la noche, así que vamos a continuar con más música, mi amigo Pabelsito Nano, para mi amigo Sandrito Mesa, para mi Pabelsito Johnny Films también. Claro que sí, mi amigo Pabelsito García, bienvenido, vamos a compartir música bonita, vamos a seguir compartiéndome a todos los amigos de la carretera central, ¡suena esta bonita canción! Rigo, para los amigos de la carretera central, aquí está nuevamente el poderío musical de los genios de la cumbia, Armonía Digital en su corazón, Báilalo y Gonzalo, y la voz de Pablito García, con bastante cariño, Vuelve para ti, Armonía Digital, Parece que siento, un recordón y grande de ti, porque te mataste de mí, Sufro tanto que seas así, por ti, siento morir, por ti, siento morir, quiero que comprendas lo que es querer, quiero que comprendas lo que es amar, siéntelo, siéntelo, dentro de ti, Siéntelo, siéntelo, dentro de ti, siéntelo, siéntelo, dentro de ti, Barbarino Cala, la gente previosa, Rigo Tumba, la gente de Cerro Candela, Barbarino Cala, los promotorados del barrio, para mi lado, Rigo Gerson, para Pando, la gente previosa, Cerro Candela, píselo, Barbarino Cala, la gente previosa, Cerro Candela, píselo, Siéntelo, por ti, siento morir, por ti, siento morir, Quiero que comprendas lo que es querer, quiero que comprendas lo que es amar, Siéntelo, 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 dentro de ti, Quiero que comprendas lo que es amar, siéntelo, siéntelo, dentro de ti, Siéntelo, siéntelo, dentro de ti, Rico, vamos a seguir gritando, señores, sigue el sabor, Ey, 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 que rico, así, 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 Muévelo, 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 Vamos, Pablito García, vamos a seguir gritando, señores, Una vuentecita, una vuentecita, una vuentecita, así, 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 Que rico, dale, dale, toma, 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 dámelo, ey, 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 eso, Vamos a seguir gritando, señores, el espectáculo de Arriboría Digital, Que se saque todo, que se saque todo, como crece, así, Vamos a seguir gritando, señores, sigue el espectáculo, Arriboría Digital en tu corazón, Por abajo no le Nebraska radioクador Una vi cabecita del 5G, Para el 5G, para el 7G, para el 8G. Para el 7G. Para el 6G, para el 8G, vamos. ¿Cómo están los 800 en tu alcance? Vamos, vas a seguir güzel en tu boyfriend. Pabá, su向. Arriboría Digital a mi R7, Muchas gracias Porque no te enseñaré Saber lo que es el amor Y nunca jamás olvidaré Lo que yo aprendí por ti Y nunca jamás olvidaré Lo que yo aprendí por ti Y nunca jamás olvidaré Lo que yo aprendí por ti Armonía digital Oye que chévere Para seguir rinando, tomando en esta morida noche Buena Marjorie, la gentecita octubre Johnny Fields Sandrido Mesa Para ti, Chilacón, papá No te esperas, Chilacón Te busco y no te encuentro, Chilacón Armonía digital Claro que sí, armonía digital Siempre en tu corazón Con bastante guerrilla Aplausos Aplausos